¿Qué pasa chiquillos? ¿Qué pasa chiquillos? ¿Cómo comerán? ¿Qué pasa chiquillos? ¿Cómo están chiquillos? Buenos días, gusto saludarlos. Un gustazo, un honor estar acá. Este niño lindo que ustedes ven aquí, rebozado, rebozado en grasa, nunca fue lo que hoy día yo soy. Si la sociedad tiene que cambiar, cambien ustedes para que la sociedad cambie. Eso es un cariñito, que no tiene nada que ver con la gastronomía, pero ahora me voy a meter, porque la gastronomía para mí fue siempre símbolo de mi libertad. Y el turismo, yo me saco el sombrero con ustedes chiquillos que están eligiendo esa carrera. Esa carrera chiquillos es muy linda, pero tiene algo bonito que entregarle a la gente, el respeto, respeten, queden a su tierra, vayan a buscar los rincóns que nos han explorado en Chile. El Hacedor de Hambre es el que hace y crea por el hambre que tiene el que soñaba como yo, en tener algo grande. Y el proyecto Hacedor de Hambre se dedicó netamente a ayudar al emprendedor de nuestro país, porque nos transformamos en un referente gastronómico muy importante, donde todos los soñadores, jóvenes, adultos, adultos mayores, solteros, no solteros, casados, viudos, separados, de todos los países que están hoy día viviendo, gracias a Dios, en nuestro país, empezaron a decir, oye, este proyecto se está preocupando de nosotros. Si uno no viene a la tierra a servir o a entregar algo, vienes a perder el tiempo. Es eso. Y desde detrás una raíz importantísima que es lo que me encantaría dejarles a ustedes para que piensen la vía que ustedes nos servirían. Ahora le preguntan algo. ¿Quién es lo que le gusta la gastronómica? Experimentar con las comillas, con los hermosos sabores. ¿Quién lo llevó a crear el Hacedor de Hambre? Y creé el Hacedor de Hambre porque fue como la válvula de escape. De decir, ¿sabís qué? De Mesías Santías y de mi esfuerzo, yo voy a crear algo para que pueda ser ventana. Y el proyecto Sol de Hambre es eso y ayuda. ¿Alguna vez que se te deja todo tirado? Todo tirado significa todo tirado. No quería vivir, no me interesaba nada. Mi hija estaba en Chile, que estaba en Estados Unidos. Tenía buena pega, tenía buen auto, tenía buena casa. Pero nada de eso es muy importante. Eso fue una vez. ¿Cachai? Que es el no rendirse. Hoy día, la mayoría de los jóvenes o no tan jóvenes desechan todo rápido. Y no se esfuerzan más allá. ¿Otra persona o cosas lo impulsó a cambiar? Mi abuela, mi madre, mi papá, de poder darle hoy día esa de vuelta de mano. De verdad, gracias por darse el tiempo. Y ¿sabes qué? Gracias por el respeto. Gracias por ver el video.